En mi casa siempre se escuchó mucho tango, digamos Mamá escuchaba un tango y se ponía a llorar Papá escuchaba un tango y se ponía a llorar Mi tía Isabel escuchaba un tango y se ponía a llorar Esto, digamos, a pesar de que siempre fuimos una familia muy normal No, es verdad Mamá siempre estuvo muy enamorada de papá Papá siempre estuvo muy enamorado de Isabel, la hermana de mamá Y esto generó una serie de problemas familiares Que culminaron el día que el abuelo, mi abuelo, cuchillo en mano Lo corrió a papá con la idea de castrarlo Mi papá, que era muy macho, 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 ¿no? Como todos en la familia Me acuerdo que papá lo enfrentó al abuelo, ¿no? Y se fue a la mierda, papá usó, se escapó La tía Isabel, en cambio, se escapó con papá Y mi mamá desde ese día solamente llora Viste de luto y escucha tangos Eso sí, al día siguiente de este episodio Mi madre juntó todos sus ahorros, toda la plata que tenía Me compró ese bandoneón que ustedes ven ahí Lo puso sobre mis rodillas y me dijo Hijo, para que sinteticen musicalmente el sufrimiento familiar Yo compuse una serie de tangos Mediocres todos ellos Quizá ustedes conozcan uno de esos tangos Que estaba dedicado precisamente a mi tía Isabel Y el tango se llamaba A la Gran Puta Bueno, señoras y señores, buenas noches Esto es Demoliendo Tango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!